Bien, seguimos con el programa y vamos a hablar con Pablo Carro, que es para distintos temas para hablar con Pablo Carro, en su condición de dirigente del kirchnerismo, en su condición de docente universitario, en su condición de dirigente sindical, en definitiva, hay distintos puntos para abordar con Pablo. Hola, Pablo Carro, diputado nacional por Córdoba, ¿cómo estás? Se nos olvidó, Carro. Se nos quedó en el aire, Pablo, que... Bueno, la idea es conversar con él sobre el ajuste por una punta. A ver, ¿está Pablo Carro allí? Sí, acá estoy. Está ocupado. Se escucha poco, pero hay mucho ruido en la calle, pero acá estamos. Bueno, ¿está en la marcha, Pablo? Sí, señor. Acaba de terminar el acto. Bueno, ¿fue todo tranquilo? Sin ningún problema. Una movilización pacífica, con reclamos muy claros. Todas las centrales sindicales. Bueno, con un mensaje para el gobierno nacional. Macri insiste con que hay un solo camino y una sola salida, y esa es aplicar el ajuste que propone el Fondo Monetario Internacional. Y nosotros entendemos que eso solo va a llevarnos al abismo social. Hay que buscar otra salida, y esa salida tiene que ver con el crecimiento económico, tiene que ver con el trabajo nacional, tiene que ver con cerrar las importaciones para proteger a la economía nacional, supone buenos salarios, y supone educación y salud para todo nuestro pueblo. Nosotros sabemos, y lo sé como diputado nacional, que el presupuesto que se viene para discutir el Congreso es un presupuesto que tiene recortes por todos lados, porque eso es lo que está pidiendo el Fondo Monetario Internacional. Y sabemos, porque ya lo hemos vivido en la Argentina, no es posible un déficit fiscal cero en una economía en recesión. Ese achique del déficit fiscal solo recorta la actividad económica y eso genera menos recaudación impositiva, y eso es una rueda que sigue solo con más destrucción de puestos de trabajo y más pobreza para nuestro pueblo. Pablo, ¿cuándo va a ser la jornada de protesta nacional, el paro nacional? Perdón, perdón, repetí. ¿El paro nacional? ¿Para cuándo estimás qué va a ser? El paro nacional está previsto para el 25 de septiembre, aquí varios oradores... No hay negociación, digamos, en el medio. ...que va a adelantarse el paro, porque la situación en la que está el país así lo reclama, y también creo yo que de todos modos va a haber muchas movilizaciones cuando llegue a discutirse el presupuesto en el Congreso. Aquí en Córdoba ya estamos discutiendo que ese paro tiene que ser con movilización y vamos a volver a salir a la calle. Bien. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo, el Albarrán le saluda. El Gobierno Nacional dice que no hay dinero y con eso justifica un tanto las medidas. ¿Qué opinión le merece al respecto esta posición? Que no hay dinero. Dice, no hay dinero y hay que ajustarnos y hay que salir a recaudar. Yo creo que el Gobierno insiste con las mismas medidas. Digo, hay ahí unos pequeños paliativos, está muy bien que aumenten asignaciones familiares, pero debiera darse un aumento general. Me parece bien que se tomen retenciones al campo, pero con lo que han ganado, con esta devaluación, cuatro pesos por dólar, es insignificante con lo que ya ganaron. Bueno, me parece que acá hay que regular la entrada y salida de capitales. Esa es una de las medidas. Y después hay que bajar esas tasas de interés. Con tasas de interés al 60%, eso destruye toda la economía. Hoy los pequeños comerciantes que tienen cheques diferidos están al borde del colapso porque se corta la cadena de pago. Y para los trabajadores, y además vemos que se suben las tarifas, van a seguir subiendo las nasas. La situación es muy crítica en nuestro pueblo. Así que es necesario un cambio de rumbo en la política económica. Bien, Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Viedermann te saluda. En el caso, bueno, vos sos docente. Cetera va a parar el día 13 y está el conflicto de los universitarios. ¿Cómo ves los aportes de Nación a la educación? Bueno, es que vienen recortes. Ya dijeron que se va a recortar el incentivo docente para el año que viene. Eso va a suponer un recorte de los salarios de entre un 5 y un 8% según las categorías. El 13 hay movilizaciones y en el Congreso, diversos bloques, estamos presentando un pedido de sesión especial para que se declare la emergencia educativa. Así que vamos a tener movilizaciones docentes al Congreso y un Congreso tratando de discutir esos temas. Me parece que eso es central porque hoy pareciera ser que si no están con Macri, abonan la antipolítica, que no estén con nadie. Yo creo que lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro pueblo necesita es una salida política. Y esa salida es democrática cuando lleguen las elecciones. Nosotros nos movilizamos pero pedimos un cambio en la política económica. No queremos que se vaya Macri. Queremos presentar nuestra propia alternativa cuando lleguen las elecciones. Vamos a seguir protestando en las calles pero lo vamos a hacer de manera democrática clarificando nuestros reclamos y nuestras propuestas. Pablo, te desmintió de la sota. Dice que no existió la reunión con Cristina. Sí, mirá, eso era una charla interna con militantes. Si tengo que decir la verdad, la verdad a mí no me consta. No tengo pruebas de que haya existido esa reunión. Pero sí opino que sería deseable que ocurriera porque con los problemas que tiene hoy nuestro país, creo yo que toda la dirigencia tiene que mostrar su grandeza y juntarse para encontrar los puntos de acuerdo que nos permitan modificar la política económica que lleva adelante el gobierno de Macri. Y para eso hay que juntarse con todos aquellos que puedan abonar a esa posibilidad. Por lo menos esa es mi opinión. La última y es estrictamente informativa. Los docentes universitarios coloveses rechazaron la propuesta del gobierno nacional. ¿Es así? ¿Es correcto eso? Ayer se rechazó en asamblea por amplia mayoría. Fue dividido. Había algunos compañeros y compañeras que creían que había que aceptar este aumento. Hoy lo está discutiendo la federación. Vamos a ver qué es lo que resuelve nuestra CONADU. Yo entiendo que hasta hace 10, 15 días el reclamo universitario era central. Hoy en la situación en que está el país me parece que hay que entender que el problema no pasa únicamente por las dificultades que tiene un sector, con los recortes que hay, con los bajos salarios que tenemos. Hay que encontrar una salida política porque ningún sector se salva solo. Muy bien. Pablo Carlos, diputado nacional kirchnerista, diputado cordobés. Te agradecemos mucho el contacto. Muchas gracias.